Hola que tal Vader sean bienvenidos a otro video mas de su canal Y si amigos como pudieron ver en el titulo del video y la miniatura El dia de hoy tenemos el unboxing del B205 Burst Ultimate VSZ En el cual viene el nuevo Burst Spriggan y Ultimate Valkyrie Haciendo alusión a esta saga Burst Ultimate como sus nombres indican respectivamente Nuevamente Takaratomi nos da otro Spriggan Y pues Ultimate Valkyrie ya lo tenemos lo único nuevo que viene con este B es el disco Y pues con Burst Spriggan pues básicamente tenemos Layer y disco nuevo Ya que pues los drivers de ambos Bs pues ya los hemos visto anteriormente Pero eso si no podía faltar el último editamento para Divine Belial que es la VS Gear Y pues por aquí en la parte de arriba de la caja podemos observar todas las referencias que hace Este nuevo Spriggan pues a sus predecesores Y en la parte posterior pues como es costumbre tenemos todas las piezas Tenemos el core de Spriggan 2, la Blade Burst, la armadura número 8 que también es nueva El disco Sprig Dash y Fusion Dash Del otro lado tenemos el core de Valkyrie, la Blade Ultimate, la Armor número 9 El disco Wing Dash que es nuevo y Axel Dash que esa ya también ya la hemos visto Y pues nada del otro lado tenemos como colocar la VS Gear Ya como queda Divine Belial Perfect Gear y pues nada más Así que pues antes de que comencemos a checar estos Bs, por qué no te suscribes, activa las notificaciones Al igual que déjame un poderosísimo like a este video Y pues ya sin más rollo vamos a comenzar Pues ahí están los trompos, vamos a abrirlos rápidamente Y pues todo parece indicar que el 3 de Marzo del siguiente año Tendremos algo nuevo con respecto a Beyblade Más papel para el baño Y las estampas Vale mis amigos pues comenzamos con la VS Gear Que pues básicamente va a funcionar como la Big Gear sobre el Driver Adventure Esta cosa tiene giro libre, vean, ahí se ve a la perfección Y pues únicamente desarmamos nuestro trompo Que a su mecha está bien ajustado para empezar Y con esto pues todavía va a aumentar más su fuerza de armado Ahí está, creo que ya quedó ahí A la perfección Giro libre Y pues simplemente ponemos nuestro Driver Y armamos nuestro trompo ¡Ah la bestia frita, bien chido! Y pues chéquense nada más que hermoso Ya se ve nuestro Divine Belial Ultimate Perfect Gear Bueno no sé cómo se diga Pero yo le quise decir así Y pues ya Ya después lo probaremos en batalla A ver qué show Seguimos ahora con el Driver Que es Axel Dash El Driver de Ultimate Valkyrie Pues esta ocasión nos recuerdan Al primer Valkyrie con esta punta Vean, nada más que pues mejorado En su versión Dash Una punta flat de tipo ataque Pues con una resistencia medianamente buena Para hacer de tipo ataque Y pues es un Driver que es bastante fácil de controlar Ya que pues para patrones de ataque semi-agresivos Está bastante bien Y pues vamos a dejarla por aquí Seguimos con el disco de peso Que es Wing Dash Ahora nos dan nuevamente El disco del primer Valkyrie Pero ahora en una versión Dash Obviamente adaptada al sistema Dynamite Battle O en este caso Burst Ultimate Que chéquense se ve bastante chida A mí me gustó mucho Y pues sí, bastante bien No pierde para nada la esencia Pues del disco Wing Y pues creo que es todo Ya no me voy a extender tanto Tenemos aquí a Ultimate Valkyrie Pues en un color diferente Lo que es el Dynamite Core Ahora es traslúcido No es azulito como la primera versión Y pues el color azul de la Blade Es un poquito No sé, como que más encendido Se ve muy diferente Voy a traer el otro Ahí está, vean Se ve bastante diferente Pues en cuanto a colores Obviamente los stickers Pues van a hacer ahorita la diferencia Ahorita que se los pongamos Pero pues sí, vean El Core es azul Y pues este es traslúcido Y pues la Blade, vean Es de diferente color El Rubber, pues El Rubber está Pues creo que un poquito Más suave que este Pues no, no se nota mucho La diferencia Es básicamente lo mismo Y pues vamos a poner Los stickers ya Y pues ahí está Ya con sus stickers Vean Me gusta más esta versión Creo que me gustó más Este color Se ve un poquito más chido La silueta de la Valkyrie Se ve mucho mejor Y pues las referencias Pues ya las conocemos Ya tenemos Un video previo a este Con Ultimate Valkyrie Pues aquí sabemos Que las alitas Son del primer Valkyrie Del Single Layer Del Dual Layer Pues tenemos aquí Lo que es el Dynamite Core Del God Layer Pues lo que es El centro de El Strike God Chip De Winning Valkyrie Estas zonas de aquí De Chowsets Valkyrie Pues las tres alas En color rojo Que emulan Pues las tres alas Kakusei De Slash Valkyrie Pues tenemos aquí Los huecos Que tienen las alas Aquí la marquita Del Ball Que viene pues Con Brave Valkyrie Y pues las tres puntitas Del Savior Valkyrie Creo que básicamente Son las referencias Que tiene Y pues ahora Tenemos dos más Con el disco Y pues el Driver Vamos a armar Esta cosa Esta ocasión No trajo estampas Pues para lo que es Este La Armor Pero bueno Da igual Hola bestia Ay que pics Hola baby Está más ajustado No sé si los dientes Estén más grandes Vamos a checarlos Eso sí No puse Mucho énfasis Vean Pues están básicamente Iguales No sé por qué Lo sentí más ajustado Quizá Porque el disco Es Dash Y también pues Porque este Porque está nuevo Simplemente por eso Pero bueno Vamos a armarlo Y pues ahí está Ultimate Valkyrie Seguimos con Fusion Dash Esta punta también Del primer Spriggan Que pues básicamente Es lo mismo que el Axel Solo que pues Con esa pequeñita Sharp en el centro Lo cual hace que cambie Pues el patrón De giro del Bey Y pues esta punta Ya la hemos visto anteriormente En otros veis Es una versión Dash Y pues ya creo que es Tokio Tenemos Sprit O Spread Dash Pues la versión también Del primer Spriggan Vean Acá se ven las S De El primer Spriggan Aunque esta zona de aquí Pues se parece a lo que es El disco Knuckle Del Storm Spriggan Bastante curioso ¿No? Y pues estas zonas Vean Parecen un 7 Como el disco numérico 7 Aquí se alcanzan A ver bastante bien Del otro lado Pues vean Está básicamente igual Ahí lo vamos a dejar Y tenemos A Bors Spriggan Que chiquense Nada más se ve Súper épico El diseño De esta cosa Vean Nada más Esto Que bonitos recuerdos Trae Este Bey Porque trae Igual que Ultimate Valkyrie Muchas referencias A los anteriores Spriggan Vamos a desarmarlo Antes Vamos a usar Nuestro disquito Ahí está Quitamos la armadura Y pues de inicio Tenemos aquí El Dynamite Core De Spriggan Que pues como referencias Podemos notar aquí Que tiene la cara Del Spriggan Al igual que Pues la primera versión Vean Ahí se ve bastante bien Al igual que también El Storm Spriggan Chéquense Está al revés esto Ahí está Vean Ahí se nota La cara del Spriggan Las flamitas Que están aquí Posteriormente Pues creo que Trae un sticker Esta cosa Y pues la S En el centro Igual pues de la versión Dual Layer Vean Creo que ahí se alcanza A ver bastante bien Bastante chido Uy que hermoso Que recuerdos Y pues tenemos aquí La Blade Vean Aquí está pues En su giro derecho Pues esta zona Se parece mucho A los Stoppers De World Acá se alcanzan A ver Vean Se ven bastante parecidos Bueno si lo volteamos Se nota Creo que un poquito mejor Pues están básicamente igual No hay mucha diferencia No hay mucho cambio Pues estas zonas De aquí Se parecen a las del Chauxetsu Spriggan Vean Ahí está Se ven bastante bien Bien marcadas Y pues del otro lado Y pues del otro lado Podemos notar también Que tiene Pues las dos hachas Como las de Legend Spriggan Vean Ah que bonito Que pero que bonito Que bonito es lo bonito Ah me encantó Me encantó Me encantó esta Blade Sin duda alguna Pues de Requiem También pues Si lo armamos Pareciera pues Que forma también Las hachas completas Vean Aquí por el centro Todo atravesado Esto de aquí Vean Emula esta zona De las hachas También De Lord Pues las zonas De metal De aquí Vean Aquí también pues Aunque no son de metal Pero están pintadas En un color grisecito Se ven bastante bien Vean Nada más eso Y pues también Tenemos aquí Pues en la zona de metal De lo que es Astral Spriggan Vean Aquí también La tiene esta cosa Que pues ya Básicamente Es todo Lo que tiene En cuanto a referencias Esta cosa Si se me pasó alguna Déjenmela aquí En los comentarios Es lo que yo Alcanzo a percibir Vean Ah Que bello Que bello Armadura número 8 Chequense Tiene una forma Como de hacha También Vean aquí A los extremos Los dientes Vean También están Bastante gruesos Eso me gusta Me agrada Es la primera vez Que le veo unos dientes Así de Pues de grandes A un Spriggan Ah Que bonito Que bonito Primero vamos a armarlo Y vamos a ponerle Los stickers Para que ya ahorita Pues podamos verlo Completito Completito Vamos a checar La fuerza de armado Uy Ufas Que buen ajuste Tiene también No tanto como El de Ultimate No me costó Tanto trabajo Pero pues Está bastante bien Y pues ya no hay más Que decir Vamos a colocarle Antes los stickers Y pues ahí está Ya con sus stickers Como no Cambia bastante La cosa Chequense Nada más Aquí tenía stickers De este lado En estas dos zonas Y pues las llamitas Que les decía Ahí en el Dynamite Core Y pues ahora Vamos a cambiarlo A giro izquierdo Ahí está Ya en giro izquierdo Y chequense Nada más Se ve igual De bonito Me encanta más Creo que El giro izquierdo Como se notan Los colores Pero pues también El giro derecho No se queda atrás Y pues básicamente Ya es lo que podemos Mencionar De este par De este nuevo set Así que pues Ya no nos vamos A enredar tanto Y pues vamos a echarle Una batalla A este par de amigos Vale Pues vamos con Ultimate Valkyrie Viene Cortos Friga A la izquierda Y adiós Papá Vale Siguiente batalla Vamos de nuevo Aquí el izquierdo Con el Board Springer A la máquina Que buenas Trancadas Le está acomodando El Ultimate Uy Casi lo saca ahí Venga Venga Vale Se va a ir Por la resistencia ¿Quién se la llevará? Venga 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 Ya se está Pues inclinando Un poco El Springer Pero vamos a ver Que sucede En los giros finales Están en opposite spin Venga Venga Y Últimos giros Ganó Springer Let it fit Venga Pues vamos a echar Una última batalla Venga Ahora en giro izquierdo El Board Es Springer Uy Lo bursteó Lástimo que no se vio completa La toma Pero lo bursteó Bueno No me esperaba ese resultado Pero ya se lo echó Que buena batalla Que buena batalla Recordando viejos tiempos De cuando pues Esta rivalidad existía A los inicios de Bayblade Burst Entre Shukurenai Y Bolt Aoi Bueno Aoi Baruto Como sea XD Y bien Y bien mis amigos Así concluimos Este video unboxing Del Burst Ultimate Vs set De Burst Springer Y Ultimate Valkyrie Que la verdad Deja muchísima nostalgia A este set Ya que pues Son los Bays De los personajes Que más dejaron huella A los inicios De Bayblade Burst Quizá el combo Que traen estos Bays No es el mejor Por los drivers Pero yo creo fielmente Que el resto De las piezas De ambos Bays Van a seguir siendo Utilizadas actualmente En el competitivo Espero les haya gustado Este video amigos míos Muchísimas gracias Por haberlo visto Y nos vemos Hasta la próxima